Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles desde hace más de 5 años y en este vídeo te voy a enseñar qué son las funciones de extensión. Si todavía trabajas con Java, seguramente cuando quieras usar una función de una forma muy recurrente crearás un brapper y crearás una clase aparte o algo por el estilo. Con Kotlin es todo mucho más sencillo. Simplemente vamos a crear una clase vacía, un fichero vacío de extensión. ¿Para qué? Pues imagínate, por ejemplo, que tenemos un botón que al pulsarlo queremos mostrar un TOAS. Ponemos botón TOAS, punto, ser un click listener y aquí ¿qué habría que poner? Pues lo típico, TOAS, punto, make test, this, el mensaje, pulsado, la longitud del TOAS, que por ejemplo sería length short y que lo muestre. Hasta aquí normal. ¿Pero qué pasa si tenemos 10 botones en los que queremos mostrar este TOAS? ¿Vamos a ir copiando y pegando por todas partes para generar un montón de código que de verdad no sirve de nada? Pues no. Vamos a ir a la extensión, vamos a crear una función que salga del contexto y ya solo ponemos TOAS en minúscula y va a recibir un texto que será una string. ¿Y qué va a ser esto? Pues simplemente vamos a copiar este TOAS de aquí y lo pegamos aquí. Fíjate que como esta función sale del context, this ya es contexto. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que entonces aquí solo tenemos que poner TOAS y el mensaje que queremos mostrar. Por ejemplo, yo voy a poner pulsado. ¿Qué haría esto? Pues cuando ejecutemos esto y pulsemos el botón, llamaría esto y el texto que le acabamos de mandar lo ponemos aquí. Y entonces podemos ejecutar funciones TOAS con solo una palabra. Pero esto no sirve solo para esto, esto sirve para cualquier cosa. Imagínate ahora que también tenemos un ImageView y queremos cargar una imagen con Picasso, ¿vale? Desde una URL. Lo que tendríamos que hacer pues sería poner, por ejemplo, picasso.get.load, poner aquí la URL y donde queremos mostrar la imagen, que sería en el ImageView header, ¿vale? Esto tendríamos que hacerlo con cada una de las imágenes de nuestro proyecto. Pero obviamente con las funciones de extensión no. Volvemos aquí y vamos a crear una función de extensión nueva que salga del propio ImageView. ¿Vale? Simplemente load URL. Y esto pues va a recibir una URL que va a ser una string, ¿vale? Muy sencillo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero de una forma un poquito distinta. Fíjate que tenemos picasso.get.load. Aquí dentro, en la URL, va a ser la que mandemos por parámetro. ¿Y dónde lo va a cargar? Pues no en el ImageView header, porque esto es genérico. Lo va a cargar en el propio ImageView que llama esta función. Así que eso lo ponemos this. Con esto conseguimos que en cualquier parte de nuestro proyecto, si tenemos una imagen, ponemos el ImageView que sea la imagen.loadurl. Y con pasarle una URL de una imagen, ya podemos cargar URLs. Hasta aquí este vídeo de Kotlin. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre Android en Kotlin, haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars.